Bueno, estoy aquí en esta ocasión para explicar los acordes de esta sevillana que me ha pedido un suscriptor titulada por Sevilla me he perdido, interpretada por María de la Colina, cejilla en tercer traste, nos vamos a mover los acordes de la mayor y si bemol, primera letra hacemos uno en si bemol, tres en la mayor, uno en sol, dos en dos, uno en si bemol, nota intermedia y ritmo centro, la nota de paso intermedia entre el si bemol y el la es seis uno, cinco uno, dos uno y tres uno, la segunda letra sería sol menos uno, tres en la mayor, uno en sol, dos en dos, sol menos uno, si menos uno y centro y el estribillo sería uno en si bemol, tres en la mayor uno en sol, uno en dos, uno en fa, uno en si bemol, nota de paso, uno y golpe final y no quiero preguntar por Sevilla me he perdido, y no quiero preguntar por Sevilla me he perdido, y no quiero preguntar y no quiero preguntar por donde se llega el río, la giranda donde está, por donde se llega el río, la giranda donde está quien me lo hizo decir, quien me lo hizo decir, quien me lo hizo decir, si yo nací en la ría, la giranda donde está, por donde se llega el río, la giranda donde está bueno, pues espero que os sirva y os gusta, y cualquier duda como siempre, aquí estoy para ayudaros en lo que pueda bueno, pues espero que os sirva y os gusten a la ría, la giranda donde está